Soy Santi Sepúlveda, trabajo para Raffesa, soy director de operaciones desde hace tres años. Raffesa es una empresa dedicada al packaging para cosmética y perfumería y nos dedicamos a soluciones a todo tipo de empresas que necesiten envases, tarros, dispensadores, tanto para cosmética como para perfumería. He venido con mi compañero Daniel, estábamos muy interesados en venir a escuchar las diferentes ponencias, tanto el tema de sostenibilidad como sobre todo nos ha sorprendido el tema de los nuevos impuestos que van a aplicar al plástico, porque es un tema muy importante y que va a suponer un gran coste para todo el sector. Entonces, bueno, también es un buen momento para compartir con diferentes proveedores, mis compañeros, nuestras impresiones y comentarios de cómo ha ido también el año post-pandemia. Entonces, bueno, ha ido bien el día de hoy en general para poder ponernos al día a todos. ¡Gracias!